Nada más que luego no corre porque hay muchas cámaras, ¿verdad compadre? Un saludo a mi compadre, está presente con nosotros en esta noche. Vamos a bailar porque el tiempo es corto, queremos que la gente baile y goce al compás de sonido mancho y lo hacemos ya el momento de las clásicas y las complacencias para ustedes que hoy nos acompañan. Vamos a bailar señores, mi compadre Mario Grícola Oriental, hoy es su cumpleaños de mi compadre. Vamos a bailar, para Juanito Video Filmaciones, vamos a bailar. Y dices, mi amiga Santi, mi canalito, el María, sí señor, ¿eh? Palabana de Ejército Constitucionalista, hoy presente con nosotros Andrés. Los zapatos de changote, de changote, de changote, changoteíto, diobatala, y papalú ayer. Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay. Esta noche recordando, mi gran amigo, don Mario Juárez. Donde quiera que sea, un saludo con cariño. Le damos un manchanzo de corazón. Chicas de Santa Bárbara. Para Nieto y a Patlaco. Para las revistas del alma, no pregón. Para Marquitos que se le mueve toda la puta mano. Y dices. Qué bonito piano con sabor, ¿eh? Y la guitarra. Recordando, don Mario Juárez, hoy. Para el ingeniero de iluminación del sonido de Nisman. Cuidado su manchanzo de coraza. Bueno, papá. Bien. Son crónicas, gara. Y dice. Y dice. Venga el sabor. Para Tierra, para Canil y la familia Piedra. Andrés. Y dice. Ingeniero Pablito. Échenme el logotipo en la pantalla, Pablito. ¿Cómo dice? Y dice. Madre mío, son Lázaro. Esa noche debe ser más de ingeniero chino. Movedad latina. Madre mío, son Lázaro. Ay, quiero que sea de coro. El famoso bebé sonidero. Un saludo. Madre mío, son Lázaro. Vamos a bailar, que sea. Estamos en las clásicas y las conplacencias. Amigo, va de vento de la Asunción. Para el peluca, para el bocalus y la banda Púrpura. Anden mis chicas doradas. Mi chamaco, el Andrés. Mi esposa, un saludo hoy. Mi compadre Mario de la Agrícola Oriental. Mi compadre Mario, sí, señores. Para Llagayla. Para Panchito de Izagargo. Y dices. ¿Cómo dices? Este es la imagen de sonido. Pancho para bailar, señores. Mi canal sonido latino. Uri Zapalapa. Y dices. Que sea de corazón. Padre mío, son Lázaro. Aprovechote. Aprovechote. Después de tres horas diez a saludar. Ya lo que no está tu marido. Y dices. Para un grupo de organización, los poplis. Los lanzarios aralleras. Rulán, Sáenz, Blanco. Por ello se reforma a tres. Y dices. Mi compadre de la CPI, Benito Juárez. Y dices en presente. Sí, dime. Córtalas. Dile que las cortes. Changote. Changote, mi changota. Changote. Y todo Dios va a dar. Y papalú ayer. Padre mío, son Lázaro. Que yo quiero un serio, un sincerico. Padre mío, son Lázaro. Ay, pero que sea de corazón. Padre mío, son Lázaro. Que yo pa' subir. Usted va a bajar. Con los zapatos de changote. El changote. Mi changota. Changote y todo Dios va a dar. Continuamos adelante para ustedes hoy.